When you don't believe a word I say there is a very good moment that starts in October 2011 when the government saw that there was no ANA soja and maíz. And instead of reacting to the markets to yendo to the capital markets to solve the problem, as does a government normal. When they pay their rents, they pay their rents and etc. And so it works, they keep the dollar, and in place of that, we put them in the market. The dollar was destructive of the activity and sustainable dollar. y después se les ocurrió la especificación, con lo cual metió a la economía una recesión totalmente innecesaria. El año pasado cayeron las exportaciones de prácticamente todos los sectores, todos los sectores, no solamente la soja y el maíz, que era lo que no había, todos los sectores. Y ahora estamos viviendo el último coletazo de eso. Son ya casi 20 meses de recesión, digamos, de un nivel de actividad económica muy, muy pálido. Por eso hay muchos sectores en los cuales uno ve claramente que no aguantan más, ya tienen el agua el cuello. Algunos vinculados a la exportación por el atraso cambiario. Otros vinculados a lo que se llama el costo argentino. O sea, hoy la Argentina se ha vuelto un país caro. La gente no hace más turismo en la Argentina, sino que quiere conseguir dólares para irse a hacer turismo afuera, porque es más barato, aún con el impuesto al turismo. O sea, estamos en el último momento. Y ahora viene una buena cosecha con buenos precios. Recién en la segunda semana de abril, o sea, hace apenas dos meses, se comenzó a vender y a liquidar de manera bastante normal y fluida. Por supuesto que los chacalleros no quieren saber nada con este tipo de cambio. Hay que acordarse que el dólar soja está en 3 pesos con 50. Un poquito lejos del 8.50 que es el blue, o del 8.70, lo que sea, el número que uno quiera. Así que eso. Pero ¿qué va a pasar? Que el campo tiene un poder de dinamizador bastante fuerte. En Córdoba, sobre todo, uno lo siente notablemente por el sector inmobiliario, el sector construcción, el sector auto, el sector maquinaria agrícola. Pero eso, hoy todavía está en la etapa donde el productor está, primero que no termina de cosechar, el maíz, falta todavía el 40% levantar. Y segundo, que tiene que cerrar sus cuentas, pagar sus deudas, viene de un año malo. Y recién en julio, más o menos, por ahí para las PASO, se van a anotar más o menos los primeros efectos benéficos. Ya hay algo de demanda de la industria de la construcción, de materias primas. O sea, vos lo que me estás diciendo es que estamos mal, pero vamos mejor, vamos a una... Estuvimos pésimo, pésimo, cuando sabíamos que no había soja y encima estaba el seán por cambiario. El peor mes, mayo del año pasado. De ahí, hubo una leve mejora por Brasil en el segundo trimestre del año pasado, y después nos volvimos a hundir por el atraso cambiario y la combinación de factores que... Pero vamos a ir mejorando. Vamos a estar mejorando. De todas maneras, nada que ver, digamos, con la economía que vamos a... Digamos, la economía que podemos tener en el segundo trimestre, en el segundo semestre, cuando ya se vea este efecto soja, el gobierno ya haya empezado a acelerar la tasa de devaluación, cuando devalúe después de las elecciones y se deje de embromar con este tipo de cambios totalmente atrasados. ¿El gobierno va a devaluar? Sí, por supuesto. Pero Cristina dice que no, que sería... Bueno, pero nunca se dice que se va a devaluar. Eso es normal. ¿No le queda otra que devaluar? Claro, que no le queda otra que devaluar. Yo en lugar del gobierno aceleraría la tasa de devaluación, digamos, ya es imposible, porque en este momento se están subsidiando un montón de actividades injustamente, y se está castigando a otras de una manera completamente injusta. Pero decime... ¿Al qué número? No, 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 para la gente, para mí, para los que no entendemos de número ni de economía, ¿qué significa que el gobierno va a devaluar? ¿En qué nos va a cambiar la vida? Y a los sectores exportadores le va a dar rentabilidad. Y la Argentina es un país que depende críticamente de su capacidad exportadora. Y a lo que no exportamos ni un vaso, ¿en qué nos cambia la gente común? Porque va a haber laburo. Porque al ser más rentables las actividades exportadoras, empiezan a... Por ejemplo, vamos al complejo agroindustrial, que es el que mueve el 56% de las exportaciones de Argentina. Vuelve de baluaz a ese sector. Beneficiar desde el algodón del Chaco hasta la lana del sur de la Patagonia. Esos sectores empiezan a tirar, empiezan a tener demandas, que ahora no la tienen, porque están prácticamente paradas. ¿El valor significa que el peso argentino vale menos? Claro. Va a valer menos. Va a ver que en lugar de juntar 5,30 para comprar un dólar, vamos a tener que juntar 7,20. No creo que el gobierno lo lleve a 7,20. Lo va a llevar a 6,50 para las PASO, más o menos. Creo que eso es lo que está en la cabeza de Moreno. Por eso está insistiendo mucho en que las casas, las cuevas, se manejen con el blue a 6,50. O sea que vos crees que va a haber una devaluación y eso nos va a mejorar la vida toda, ¿la devaluación es buena? Pero por supuesto que sí, porque el atraso cambiario es malo. Porque el atraso cambiario con cepo cambiario es un espanto. ¿Y por qué Cristina dice que la devaluación es mala? No sé. No sé, pero hay que preguntarle a ella, porque me imagino que será justamente para... Ahora, devaluar ante las elecciones es difícil porque eso implica aumentar el precio de los alimentos. Esto es obvio. Pero no se puede seguir matando a los productores lácteos, matando a los productores de carne, matando... O sea, claro que... Ese es un efecto, si devalúa el gobierno van a aumentar los alimentos. Van a aumentar los precios del alimento, van a aumentar los precios de los productos importados, van a aumentar los insumos de la salud. Claro que sí, obviamente. Todas las cosas van a... Lo que pasa es que hay que hacerla bien a la devaluación. O sea, si uno lo hace con cuidado, yo podría hablar ahora sobre cómo hay que hacer una devaluación, pero si lo hace con cuidado y con control monetario, el efecto no tendría que ser tan importante. Por la sencilla razón de que, como habrás visto, por ejemplo, los chacareros otro día hicieron una demostración de que por cada peso que le pagan a ellos por el trigo, el pan se vende a 18 o a 12 o a según donde lo compré. O sea, ¿por qué? Porque llega un momento en que el atraso cambiario, digamos, genera tal distorsión de precios relativos que hay que acomodarla. O sea, es imprescindible devaluar. Está bien. Porque se pierde la productividad. Pero, ¿qué pasa? Que cuando la gente espera la devaluación, trata de meterle a los precios el tipo de cambio, el valor del dólar que está... Lo que pasa es que en este momento no puede meterlo, porque el que quiere subir los precios anticipadamente a una devaluación, se encuentra con que se profundiza su recesión. Bien. Por eso la Argentina se ha vuelto cara en dólares. O sea, no se puede más subir los precios en pesos, porque cada vez que subís los precios en pesos te haces más caro en dólares. Lo que te estoy preguntando es esto. Si va a haber una devaluación, entonces para la gente, no sé si... Vos decís que sí, el gobierno dice que no. Si va a haber una devaluación, a la gente, a los argentinos nos conviene endeudarnos en pesos. Por supuesto. ¿Un crédito a 12 meses, 12 cuotas, 24 cuotas, tarjeta de crédito? Bueno, siempre nos convino devaluarnos en pesos, desde que el gobierno empezó a abastardar el peso. ¿Con inflación te conviene? Yo me compré autos en cuotas, ni loco los iba a comprar al contado. Claro. Y creo que hizo un excelente negocio, porque ahora el auto en dólares vale... Y cuando devalúen va a mantener su valor en dólares. Bueno, vos decís que viene un momento mejor de la economía. Sí, sí. ¿La inflación para el gobierno no es un problema? ¿No la va a resolver? ¿No se va a terminar la inflación en la Argentina? Bueno, si devalúa sin hacer un plan, algo más serio contra la inflación, va a ser un caos. Por eso digo que hay que hacerla bien en la devaluación. Hay que hacerla bien en un marco de confianza, con un ministro de economía que funcione, que no se quiera ir. Digamos, a tomar todos los controles monetarios previos para no tener una disparada del dólar a cualquier número. Digamos, la devaluación es necesaria porque se atrasó mucho el valor del dólar en la Argentina. Está bien. Y se rompió la competitividad de las actividades dinámicas de la Argentina, que son básicamente las exportadoras. Si alguien tiene algún ahorro, mil pesos, cinco mil pesos, no sé, diez mil pesos, ¿le sugerís que compre dólares en el mercado paralelo o no? No, no. Yo no voy a mandar a la gente que compre dólares. No. Pero digo, la devaluación nunca va a llegar al paralelo. Definitivamente. Cualquier cosa que haga el gobierno nunca va a llegar a 8.30, 8.50, 8.70. Nunca. Jamás. O sea, no le sugiero que compre eso. Yo hoy no pagaría por el dólar más que siete pesos. Porque creo que es el número que más o menos cierra para los sectores productivos. Pero para la gente, alguien que ahorró cinco mil pesos, alguien que logró ahorrar, entre todos los grupos familiares, diez mil pesos, ¿qué hace con esa plata? ¿La mete a plazo fijo? ¿Compra dólares? Si, la meta a plazo fijo va a perder plata porque la tasa de interés es negativa. Yo le sugeriría que compre cualquier bien que vea barato en dólares. Te doy un ejemplo bien estúpido. Sí, sí. Es decir, latas de tomate al natural que se venzan después de la devaluación. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque la va a estar comprando a un valor devaluado y después cuando, después que venga la devaluación, la misma lata si no se echó a perder, a ese que tiene que comprar cosas no perecederas, va a comprar autos. Por eso la gente compra autos. Claro, por eso cualquier auto, el problema del mercado automotriz está dinámico. Y no ha sufrido la recesión que sufren los comercios, los bares, la construcción. La construcción está en recesión por la sencilla razón de que el cepo cambiario ha impedido, y la brecha, digamos, no solamente el cepo que no se puede ahorrar en dólares, y que el que vende no quiere quedarse con pesos por la misma razón que decías vos, porque el que vende le dan pesos y dicen, no, salí de acá. Sí, por eso te vende. Entonces a la construcción la mataste. O sea, con esto, por eso el atraso cambiario con el cepo cambiario genera el peor de los mundos. Porque hay algunos que están demasiado bien y otros que están demasiado mal. Y no se van a poner de acuerdo. El que quiere comprar un departamento, nunca va a pagar 8,50, porque no puede. Porque él ahorró para pagar 5,30. Es natural. Y si dicen, no, yo quiero 8,50, obviamente, no, yo tengo la guita de 5,30. Tal cual. Y cómo hacemos para partir esa diferencia, que en este momento es de prácticamente 60%. Fuera hace un año, hace un año, esa diferencia era de un 15%. Entonces era muy fácil arreglar. Porque, digamos, yo me compré un departamento el año pasado, la FI lo sabe, te aclaro, la UIF están totalmente informadas. Está todo blanco. Y la discusión que tuvimos fue por 5 centavos. 5 centavos. Pero hay sectores de la economía que no están bien. Yo veo en los diarios, y además no hace falta solamente ver en los diarios, sino vos caminás por la Petonel y ves locales cerrados. Caminás por algunos barrios. Caminás por Rafael Núñez, por la Gauss, el sector, y ves que hay negocios que se alquilan, se alquilan, se alquilan. Y que sobre el lunes de un bar me decían el otro día, turco no puedo poner un café a 20 mangos. Lo tengo lleno al bar, pero entre alquiler, impuestos y los sueldos cada vez más caros, no tengo rentabilidad. Bueno, y eso que las paritarias vinieron tarde. Hubieran venido antes y hubiera sido peor todavía. Es cierto, la economía argentina tiene una presión tributaria muy grande en este momento. El gobierno recauda muy bien, muy bien, no se pueden quejar. La recaudación de abril y de mayo fueron muy buenas, muy buenas. Pero, porque nos pega una sangría extraordinaria, o sea, uno tiene que restringir su consumo. Y además es cierto que cuando se producen estos casos de atraso cambiario, y la gente no tiene expectativa de comprarse cosas de gran valor, departamentos, inmuebles, campos, lo que hace es gastar la guita. Y la economía, y los servicios, básicamente, todo lo que mencionabas, se acostumbraron a que la gente gastaba. No miraba más o menos cuánto era total, metía la tarjeta y después vamos a ver, después pasamos para adelante. Y entonces se acostumbraron a pensar que uno puede ir a comer con su familia, una familia tipo de cuatro personas y pagar 600 pesos. Claro, lo que pasa es que uno lo mete la tarjeta la primera vez, después cuando le llega la tarjeta el mes siguiente quiere morir. Entonces le dice a la vieja, la vieja no vamos a poder más ir a gastar 600 más en una comida porque no da cuero. O sea, me interesa este tema porque la inflación da una dispersión de precios. Claro. Y así que, cosa que yo vengo sosteniendo, paguemos por un departamento o por una cena para cuatro personas, a mí me parecían precios exagerados. Claro. Se va a normalizar. Porque la inflación te induce a gastar. La inflación te induce a gastar y a meter la tarjeta y después vemos. O sea, vos creés que... Que se licúa. Vos creés que van a tener que acomodar los precios para abajo. Si no, van a tener que cerrar el restaurante. Claro, por supuesto. En dólares van a tener que ser mucho más baratos. O sea, una cena para cuatro personas, 600 mangos es una exageración. Es obvio. O sea, ¿quién puede hacerla? O sea, quedarán las cenas corporativas, las empresas que tengan que hacer algún evento y se dirán... Está bien, pero para eso... Pero salir con la patrona y los pibes a morfar es una... Oye, una cosa, digamos... Estoy de acuerdo con vos. No lo podés llevar al mediodía a comer cuatro menús fijos que te salen 180 pesos. Porque no van a querer ir. Los quieren salir el domingo. El domingo son 600, viejo. No puede ser que un bife o una costeleta valga 80 más. Bueno, pero y anda a decir al dueño del restaurante. El dueño del restaurante decidido no puede cobrar menos. Bueno, pero es por la razón que acabamos de mencionar. Los salarios son altos en dólares. Hoy veía que la revista Punto a Punto publica que la Argentina es el país donde es más caro comprar tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología es mano de obra intensiva. Es, digamos, capital humano intensivo. Las tecnologías son puros ingenieros. Los ingenieros son caros en dólares. Hace cinco años creció la industria del software en Córdoba y en toda la Argentina. ¿Por qué? Porque éramos baratos en dólares. Ahora está en la lona. ¿Por qué? Porque somos caros en dólares. Ahora la gente va a Chile. Jorge, o sea, aparte de la revaluación del peso, es un fenómeno bastante generalizado en América Latina, ¿no? Que preocupantemente Brasil lo está empezando a corregir ahora, preocupantemente para nosotros, que le queremos vender a Brasil y que vivimos mucho a Brasil. Pero el Real se está corrigiendo, el Real se está devaluando, ¿no? Mucho más aceleradamente que antes y Dilma está consiguiendo devaluar al Real para darle su competitividad a su economía, que está peor que la nuestra, ¿eh? Te aviso. Brasil está peor que nosotros. O sea que vos crees que se van a tener que acomodar los precios de los departamentos, del bife de chorizo, los sueldos, se van a tener que acomodar para abajo. Y las tarifas públicas, que están sostenidas con subsidios, todo eso se va a acomodar para arriba. En algún momento va a haber que hacer el ajuste. No hay duda de eso. No se puede tener el transporte en Córdoba 4,10 y el subte en Buenos Aires 2,50. Es una barbaridad. No se puede. Alguien lo está pagando eso. Alguien lo está pagando. Como el subsidio que es de las tarifas públicas, también alguien lo está pagando. Claro. Además la inflación te segmenta la economía. Digamos, la inflación el rico la resiste. No es como decía Boudou. El rico resiste la inflación porque funciona en un mundo donde la inflación no le importa mucho. Porque tiene crédito, tiene acceso al crédito, tiene acceso a bienes de lujo, donde no le importa pagar. Pero la inflación lo que te hace es al segmento medio-bajo que lo pauperiza. Porque ese tipo no puede. Además, lo que pasa es que el 35% de la gente trabaja en negro. Esa gente no tuvo la paritaria de la UOM. Ni la va a tener. Ni la va a tener. Ni la va a tener. Humala, que está haciendo un gobierno bárbaro, que era un loco, los perones estaban preocupados que iba a ser otro Alan García, otro Fujimori. Otra vez, resulta que el señor está, un gobierno sensato, con un equipo económico sensato, esto lo acomoda en muy poco tiempo, con soja. Sin soja, si pasamos al grill. Con soja de la rueda también hubiese sido Gardel. Exactamente, con soja estaríamos diciendo lo al hijo. Algunos dicen todavía eso, no sé. Pero vos me estás poniendo ejemplos de presidentes extranjeros. Sí. No me estás poniendo ejemplos de ningún político de la oposición. No, bueno, yo creo que acá hay gente inteligente. ¿En los políticos de la oposición? Sí, sí, digo. Sí, bueno, yo creo que hay tipos que, digamos... No digo que no sean inteligentes ni sensatos. Digo, si tendrán la posibilidad de llegar a ser presidentes, es una cuestión política también. Yo creo que esos, algunos de ellos, les va a ganar la elección, las primeras abiertas al cristianismo en la provincia de Buenos Aires, y le van a dar un susto muy grande al gobierno. Y estoy hablando de políticos sensatos, a los cuales yo creo que hay que darles un voto de confianza. Estoy hablando de esta coalición que se ha armado con Lavagna y de las otras, que considero que son gente sensata. Francisco Navarro es un tipo sensato, Massa es un tipo sensato, Macri es un tipo sensato, Biner es un tipo sensato, para no quedarme con un solo palo. Creo que Sanz es una persona absolutamente sensata. Lo que pasa es que nosotros elegimos a los tipos que le agarran la chirifioca cuando pisan una alfombra. Entonces, ahí no va la cosa. Yo por eso le digo a la gente, miremos a quién votamos esta vez. A uno que no se le suba el humo, que cuando vayan al gobierno, sean sensatos, miren lo que hacen los otros, y hagan cosas sensatas. Si es que lo que se falta es sentido común y soja nada más, son dos cosas las que se faltan en la Argentina. No le ha ido mal a la economía argentina desde el 2003 hasta ahora. Pero hemos sido totalmente soja dependiente. A ninguna economía de América Latina le ha ido mal desde el 2003 hasta ahora. Ninguna. Una porque tuvo cobre, otra porque tenía estaño, otra porque a todas le fue bien. Otra porque tenía petróleo, otra porque tenía gas. O sea que vos me estás diciendo que era si... Con soja... Hasta yo hubiese podido ser presidente. Exactamente. Hasta Humala, que se dio cuenta que él con cobre y portándose bien, ya está. Ya está. Que sigue Chile y economía estrella, elogiada por los Fuerpos de Metrón Internacionales. Por eso a la Argentina no le hace falta ministro de Economía. No, no, le hace falta un buen ministro de Economía para acomodar este quilombo. Sí, ya sé. Pero eso es indispensable. Hasta ahora no lo necesito. Lo bueno sería que después de las PASO y de las elecciones, me llamaran a mí, yo en 15 o 20 días le hago el laburo y se acabó el problema. Claro, pero hasta ahora no lo necesito. Además, les podría llegar a dar una visión de largo plazo, cosa que en este momento nadie habla. Pero escúchame, ¿qué maneja el programa? Estamos hablando de la Argentina que parece que dependiera... Yo he mirado los programas de televisión anoche, ¿cierto? Parece que mañana, no sé, cuando es el 12 de junio, cuando se presenten los frentes... ¡Ah! Si se presenta Massa. Opciona, se presenta. No, no se presenta. Si se presenta, pero no se presenta él, si no manda a la señora, es una traición a la causa, entonces lo van a votar a Scioli. Después el 22, cuando se presenta en la lista con los nombres, otro dilema. Después con las PASO, que si las PASO sí, las PASO no. Hasta octubre. En octubre nos queda un sector exportador vivo si seguimos así. Esto no puede seguir así. Bueno, pero tiene que haber... Tiene que haber una... Bueno, pero con Néstor era distinto. Vamos a reconocer la realidad. O sea, yo creo que... Menes estuvo 10 años, lo criticaron por un montón de cosas, pero estuvo 10 años y dejó más o menos las cosas ordenadas. A Néstor lo habremos criticado por muchas cosas. Yo nunca he sido quimerista, ni lo seré. Pero debemos reconocer que Néstor tenía un cierto manejo de la economía, un poco más inteligente y cuidadoso. Me refiero al tándem Néstor con Lavagna en el Ministerio de Economía y Prat-Gay en el Banco Central. Eso creo que es un equipo más o menos razonable. ¿Esto que tenemos ahora? No. Esto no, esto no quiero de esto, no quiero más de esto. Deme otra cosa. Quiero probar un poco de sentido común, que sea que me atragante. Soja y sentido común la fórmula para que la Argentina sea económicamente... Y llamar a alguien que piense en el futuro. Que pase del 23 de octubre, que sea cuando... ¿Pero vos serías Ministro de Economía de los Kirchner? No, no, los Kirchner no. No, porque te acabas de postular. Yo sería Ministro de Economía de algún tipo sensato. Gracias. Bueno, vamos a ver cómo resiste la señora a las PASO si le va mal en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Un placer. Jorge Ingaramo, Economista, la pausa. Ya venimos, dale.